Para implementar 15 proyectos que ayuden a combatir los problemas en las instalaciones eléctricas del Metro y evitar contingencias como las registradas durante tres semanas consecutivas de noviembre en la línea 2 y ayer, en la línea A, que en conjunto afectaron a miles de usuarios, el Sistema de Transporte Colectivo, STC, requiere una inversión de 12.479.5 millones de pesos. Así lo indican estimaciones contenidas en el Plan Maestro del Metro 2018-2030, donde se describen los proyectos necesarios para sustituir, actualizar o rehabilitar las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión de la red del STC. Dado el desgaste natural de las instalaciones y equipo, se requiere la sustitución de instalaciones eléctricas, hidráulicas y neumáticas, se indica en el documento. Uno de los proyectos más onerosos, con una inversión de 3.640 millones de pesos, es el que se refiere a la rehabilitación del cable de media tensión para alimentar las subestaciones de rectificación, alumbrado y fuerza de las líneas 2 y 3. Otro proyecto que requiere casi 2.000 millones de pesos es el que se refiere a la modernización de 17 subestaciones de rectificación distribuidas en toda la red, incluida la subestación eléctrica de alta tensión de buen tono, instalaciones ubicadas en el centro operativo del Metro en el centro histórico y que ya tiene casi 50 años en operación. Se incluye también la modernización del cableado de mediana tensión para los circuitos de tracción y alumbrado y fuerza de la línea 1. Otro proyecto multimillonario es la modernización de las subestaciones de rectificación de las líneas 2 y 3 con un monto de 1.520 millones de pesos. Uno más es la modernización del sistema de alumbrado integral normal y de emergencia en 10 estaciones de la línea 1 y en las líneas 2 y 3 completas. Ello con una inversión de 1.100 millones de pesos.